¡Julian tiene miedo! ¡Julian tiene miedo! ¡Julian tiene miedo! Claro que tengo miedo, chino, porque si mi mamá se da cuenta de que yo soy... Tracao significa un gran momento de condiciones físicas, en primer lugar. Me siento anímicamente muy, muy capaz de poder enfrentar un desafío como este, que es dificilísimo, porque hay demasiadas emociones en escena y eso puede ser contraproducente para mí. Sin embargo, me dejo llevar en los viajes de cada parte del libreto y, en realidad, esto es lo que tengo en este momento para decir que estoy haciendo algo por mi vida y... con orgullo digo que es un regreso por todo lo alto a donde pertenezco, que es los escenarios de los teatros. Básicamente, tú no le puedes enseñar a un loro a que aprenda nuevas palabras. William Quatt ha llevado todo este año un proceso de... hacer la limpieza de ese diamante que conoció desde siempre. William me conoce desde que soy un adolescente. Y, pues, él hizo este trabajo de inclusión, de sacar esa técnica actoral. Y, pues, el día de hoy yo hice un ensamble de lo que puede, según mi parecer como exponente teatral, pues, darle un matiz de sobada a la gente en una historia tan densa y tan complicada como Crack House. Crack House es un documento de una fecha feliz, no solo de mi vida, sino de otra generación, otro tiempo. Y pienso que mi país cambió para siempre, pero cambió como para mal. No estoy hablando de temas políticos, no estoy hablando de nada de eso. Yo estoy hablando de un retroceso. En los noventas tú podías ser un gay exitoso y podías salir a la calle y la gente hacía de todo. Ahora salgo vestido de mujer a la calle y la gente me grita. Eso no sucedía. Los cabalistas son un poco la antítesis de lo que podría ser un santo o eso que encontramos de felicidad. Para el cabalista el desafío de sufrir, pasar por momentos difíciles y todo lo que conlleva la vida significa disfrutar de ese proceso. Todos queremos ser felices, pero con la cabala yo encuentro la esperanza de poder encontrar la luz en momentos difíciles. Han sido tres años dificilísimos en mi vida donde siempre he estado pegado a la espiritualidad. Hoy es un día feliz después de tres años o tal vez una década y hoy voy a hacer mi reflexión cabalística también, celebrando lo que me sucedió hoy. Es mi día feliz porque tengo ocho meses detrás de este día de hoy. Entonces ha sido un proceso doloroso de rabias, de frustraciones, de llegar tarde o llegar temprano o de no calentar o de que me duele aquí o me pegué allá. Y hoy pues el resultado fue este fabuloso ensayo general para mí, donde tenía mucho miedo, donde lloré, donde reí, donde pensé que no iba a poder salir de la crisis horrorosa que pasó con el alemán por mí, no por él. Yo me enamoré, él no. Entonces, después de haber llorado en el escenario, no por actor, sino por catarsis, creo que estoy sanando mis emociones y estoy abriendo la posibilidad de encontrar a alguien que quiera estar conmigo y ser feliz. Todo esto ha sido abrir oportunidades a través de limpiarme en el escenario y abrir puertas espirituales desde el escenario también. ¡Gracias!